Durante una transmisión en vivo con sus fans, Chinguamiga tuvo un pequeño accidente. Para mantenerse en tendencia, Chinguamiga está en constante contacto con sus fans y convive mucho con ellos en sus redes sociales. Sin embargo, durante una reciente transmisión en vivo, Su sufrió un ligero accidente y mostró de más. Su Jin estaba frente a su celular y notó que la cámara estaba sucia, por lo que decidió limpiarla con su playera. No hay nada, lo voy a limpiar nomás por si acaso, dijo mientras lo limpiaba. Pero al querer regresar la playera en su lugar, se le atoró con la rodilla, lo que provocó que mostrara de más. Su Jin no lo notó y continuó como si nada, pero sus fans se lo hicieron saber en redes sociales. Lo voy a limpiar, nada más por si acaso. Dile a Rodrigo cuál es la negra. ¡Gracias! ¡Gracias!